En la Fast Hall CIM somos líderes en el desarrollo de materiales de construcción basados en el cemento, árido y hormigón. Actualmente nuestro foco está puesto en la sostenibilidad y el medio ambiente porque siempre tratamos de desarrollar sistemas que ayuden y contribuyan a la mejora de la vida de los ciudadanos en el planeta. No lo hacemos solos. Para lograr estas disciplinas nos unimos con otros agentes de la construcción y por eso trabajamos con arquitectos, constructores, en fin, todos aquellos implicados en construir un mundo mejor. ¡Gracias!